Si supieras que hay dentro de mi alma, como pensó aquel que me pude para vos. ¿Quién te sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué es? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!